y ya en la argentina hemos entrado a la república hemos dejado brasil ayer llegamos a puerto iguazú y descansamos ahí fue un largo viaje los últimos kilómetros y pesado pesado por el camino no para un auto convencional vuelvo a aclarar cuando hablo así no es para un auto pero para el coco pindonga que hay que echarlo así que ahora vamos a buscar qué se puede hacer por esta zona estamos en libertad estuvimos en iguazú viendo pero las cataratas las conocimos queríamos conocer la parte brasilera pero bueno con los perros por ahí hay que buscar un camping no hay camping ni se complica y los campes son chiquititos en iguazú así que bueno hemos decidido comenzar a bajar lentamente a dónde vamos a ir no sé pero ya estamos en argentina tenemos datos me pueden mandar un mensaje cuando vean este número yo seguramente ya son vacaciones de invierno pero venimos atrasado con la edición de los vídeos yo sé que les debo pero ya vamos a comenzar a editar y a trabajar porque venimos muy tranquilos si se nos está haciendo costumbre bajar en las estaciones de servicio y los perros se van a toda la basura que ya saben que es el lugar de comida así que que aproveche usted andréita quiere decir unas palabras ya recibida acá en argentina mandar saludo para la familia bueno ahora vamos a ir a informe turístico de acá de libertad y vamos a ver qué hay que hay en esta zona bueno como les veníamos diciendo estamos en libertad cerca de las cataratas a 40 kilómetros aproximadamente hay un embalse y nos dijeron que había una cascada el primer tramo y medio rocoso la boli se asusta de todo lo que hay en el piso era rocoso pero se podía pasar y después ya empezó más lindo tierra roja como corresponde en esta zona llegamos a un estacionamiento no está señalizada nada así que hay que ir preguntando para no perderse más nosotros que si agarramos un camino mal para hacer marcha atrás y demás es un lío así que a descubrir a descubrir las cascadas y se la compartimos y el que ande por aquí puede acercarse y visitar y andreita viene parece que está todavía en brasil pero bueno ya llegamos a la argentina ya entramos y Gracias por ver el video. 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 Un árbol de aproximadamente 600 años. Espectacular. Ancho, enorme. Un hueco, uno se podía meter adentro y mirabas para arriba y se veían unos huecos también que salían como ramas. Muy lindo, muy lindo, muy interesante y ella muy amable nos dijo si queríamos conocer el árbol. Como no sabíamos y me llamó mucho la atención que nos invitara a conocer un árbol, entonces fuimos. No, espectacular. Hoy estamos en el complejo municipal, camping municipal del Salto de Tabay. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Esto hoy es el primer día de camping. Primer día de camping. Primer día de camping, bueno. Muchos árboles, están muy lindos. Sí, sí. Sí, sí, miren lo que es esto. Allá está el coco. Lo estacionamos donde pudimos porque no entra en ningún lado. Pero, ¿ven? Espectacular. Y te hay proveeduría. Ya nos compramos un pedacito de carne porque hoy nos merecemos un asado. Hoy nos merecemos un asadito. Compramos unas costillitas porque los perros también se merecen un pedacito de hueso. Vamos a ver, a conocer el salto también. Vamos. Bueno, como saben, estamos en el Salto Tabay. Sí, recién amanecidos. Ayer llegamos, había pronóstico de lluvia, pero como vieron, estaba lindo. Así que nos pusimos a disfrutar. Pero en un momento se cubrió el cielo y papelito circo show. ¡Qué manera de llover! Como habíamos ingresado a la Argentina, le digo, Andrea, vamos a comprar un pedazo de carne, hacemos un asado, disfrutamos tranquilo. No hicimos nada porque no se podía. Es más, temprano nos acostamos a dormir. Para dormir está espectacular. El colectivo lo que tiene es que está cerca de la cama, el techo. Entonces, claro, la lluvia se escucha. El que le gusta dormir con el ruido de la lluvia. ¡Qué golpea y la chapa! Los saltos y las cascadas aquí en Misiones estaban con muy poca agua, según decía la gente, porque hacía muchísimo tiempo que no llovía. Con todo lo que llovió ayer, papá, estoy acá, cerquita del colectivo, y hay un mirador. ¡Nah! Te lo muestro con dron. No te lo voy a mostrar ahora con el dron. Cuento tres. Uno, dos, tres. No te lo voy a mostrar ahora con el dron. No te lo voy a mostrar ahora con el dron. Y ya que estamos acá en el salto de Tabay, y salió el sol y está lindo. Nos vamos a hacer el asado que nos merecemos. Unas costillitas, un pedacito vacío ahí, tranquilo. Y nada, y esperar. Salió el solcito. El salto está súper crecido aún. Las imágenes que vieron del dron eran de hoy a la mañana. Así que mañana ya vamos a emprender viaje nuevamente, ir bajando lentamente, porque tenemos que ir a hacer visitas y tenemos que llegar en algún momento a destino, que es el 30, el destino. Así que nada, vamos a disfrutar acá tranquilo y vamos a llenar la pancita que hace rato, porque venimos con muchas frutas, con muchas verduras, con muchas cosas brasileras. Vamos a comer un pedazo de carne. Vamos a comer un pedazo de carne y vamos a hacer un asadito argentino. Bueno, continuamos en el salto de Tabay. Por favor, nos está atrapando Tabay. Llegaron unos amigos, ayer se comunicaron con Andrea, unos chicos que habíamos conocido hace como 5 años en Brasil, que andan en el bicho, y se comunicaron por ella por el salto de la olla. Y le dijimos, bueno, en el salto de la olla no podían ingresar porque está lloviendo mucho en esta zona estos días. Y le dijimos, venganse, venganse para el salto de Tabay, que acá hay sol. Llegaron y se largó a llover, que no da tregua. Pero bueno, ya hemos compartido charla, hemos comido un asado fideo con pollo, espectacular. Me enteré que Doña Marta hace tortillas. Entonces, ya dije que me quedo 5 días acá hasta probar las tortillas. ¿Cómo añada, Doña Marta? ¿Salud? Hola, buenas tardes. A ver, vamos a ver... Vamos a ver cómo es la cosa. Oh, tienen una preparación espectacular. El hombre era panadero, así que, ¿qué le puedo decir? Si era panadero, yo no puedo aportar mucho. ¿Eso qué es? Nosotros somos muy planteros. Ah, son plantas que han... Bueno, a ver, la tortilla. ¿Cómo se hace la tortilla? ¿Qué necesito para la tortilla? ¿Cuáles son los ingredientes? Que tiene harina, sal, 150 gramos, más o menos. ¿Poquito de azúcar? De sal, unas dos cucharadas de azúcar y grasa, medio kilo, que sería para dos kilos de harina. Ah, mirá. Porque bueno, en la zona nuestra que no hay tortilla no sabemos. Yo por eso hago el... Bueno, paso a comentar que hoy nosotros no íbamos a ir temprano, pero terminamos comiendo unos fideos con un tuco... ¿Cómo es? ¿Con mayonesa de pollo era? No. No, con salsa. Con salsa de pollo. Preparate, vieja, porque me parece que la Marta te ganó. Porque me parece que ya listo, ya la preferida... Me tengo que ir a Chilecito. Ya creo que me adoptan y me voy para allá a comer humita y demás. Así que vamos a ver. Y ahora vamos a probar la tortilla y a ver qué pasa. A ver qué... Ahora se están cocinando. Ahora se están cocinando. ¿Tiene que ser con carbón o con leña? Lo mismo. Es lo mismo. Calorcito, tiene que tener calor. Está muy alta la parrilla. ¿Tiene que estar más cerca? Más abajo. Ah, pero calorcito tiene ya no. Sí, sí, suavecito. ¿Tocará un poco más? Sí, acá lo tengo más pequeño. Bueno, vamos a ver qué pasa. Después les doy el veredicto de cómo son las tortillas. Miren que yo soy catador de tortillas del norte, así que... Me parece que nosotros sacamos el primer premio, entonces. ¿Te parece que usted es el primer premio? Están cerrando chacaritas. ¡Uy, cómo tira! Bueno, a mí lo que más me interesa es con qué la masa. Mirá Bonarda. Con Bonarda, chiles y pez. Ah, porque yo no dije nada... A falta de un oslador, tenemos una batería de limón. Yo no dije nada, que Luis con la familia son de chilesito, La Rioja. Mirá, mirá con qué amasa. Y Bonarda es una cepa de La Rioja, ¿no? Sí. Bonarda es una cepa exclusiva de La Rioja. ¿Y el torrontés? ¿Y el torrontés? Tenemos las medallas de... Yo trabajo en la panadería. De oro. De los 13 años. Me hice el servicio militar. Me estaba en el servicio militar. Fue, me llevo al jefe, para que le vaya a limpiar la casa, se tiene que limpiar todo, el patio, qué sé yo. Y la señora estaba haciendo nada. No podía hacer la masa, aparte, no sé qué quería hacer, ¿eh? La señora, le digo, yo le voy a enseñar, le digo, bueno, yo se le voy a hacer la masa, le digo, bueno, señora. Así que ahí le he hecho la masa, le he hecho unas cosas ahí, para que... Ya me ascení. Ascendíste ahí. Vamos, ascendió. Sí. Así que cual cosa, ya me llevo al jefe, a la casa de él, para que le haga las... Las masa y el pan. Sí. Genial. Y amasabas con este, ¿no? Con uno así, ¿no? No, no, ahí ya tenía. Se dice que tiene medalla de oro. Tenemos medalla de oro, ocho medallas, en Francia, España, Bélgica y Alemania. Pero mirá cómo está informada. Sí, claro, porque son de nuestra tierra. Sí, sí, chilecitos. Nosotros en Chilecito fue que conocimos la cepa bonarda. Claro, ahí la prueba, me acordé la primera vez que compramos. Claro, cuando estuvimos, estuvimos en una bodega. La Riojana. La Riojana. Y ahí compramos varios. Compramos varios. Ella sacó dos medallas de oro. Mirá. Ocho medallas de oro y cuatro de plata y dos de bronce. Están exhibidas ahora en el salón comercial. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Muy aceptado el vino en todos lados. Sí, es muy rico. Es rico, sí. Muy suave y con el gusto característico y neto de la uva. Claro. Mucherío. Bueno, vamos a esperar cinco minutitos a ver cómo salen las tortillas y después les cuento. Después les cuento. Vamos. Bueno, estamos listas las tortillas. A ver. A ver, Luis, ¿usted qué dice? ¿Eh? Y no, ya están. Las tortillas del suero están listas. Sí, ya, mira. Tortillas a la parrilla. Y hay que comerlas calentitas y con mate. Así que preparamos el mate o con mate cocido. Preparamos mate a pesar de que hace una hora que me termine el vino. Pero bueno, vamos a tomar un mate. A ver, vamos a dar el veredicto. Está buena. ¿Qué suegra te ganaste? ¿Qué vas a hacer? No todos tenemos la misma suerte. ¿Vos a decir? No todos tenemos... Bueno, voy a tomar unos mate y voy a disfrutar. Porque no todo tiene que ser filmación y me voy a comer hasta aquí. Me tiene que ser todo trabajo. No todo trabajo. No todo trabajo, por favor. Vamos a continuar. Esperando la comida. Esperando que no traigan la comida en una confitería. En libertad. Mira como que están tardando. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería. Esperando que no traigan la comida en una confitería.